Hola a todos los amigos de Hogar TV, yo soy Antonio Ramírez y trabajo como docente en Escuela Bartender Working Flair. Hoy estaremos trabajando cócteles sin alcohol. Habrán escuchado un término como neologismo que es mixología. Este es un término que ya se usaba en inglés desde la segunda mitad del siglo XIX, que es mixology. Si lo miran en merriamwebster.com la definición es arte o habilidad de preparar cócteles. Si bien tenemos una palabra en español que es coctelería como arte de preparar cócteles, se puede llegar a interpretar una idea que es la de Fernando Castellón. Se puede entender como el estudio de ingredientes y técnicas de la coctelería. Hoy vamos a estar trabajando algo que es cócteles sin alcohol. Un cuarto de tomate de árbol amarillo, al cual le vamos a agregar unas dos hojas de albahaca. El vinagre que tengan a su disposición, yo estoy usando vinagre blanco, 7.58 ml, lo cual se puede entender como dos cucharaditas de bar y entramos a majar. Macerar también es otra palabra que se puede usar en español. Vamos a agregar 15 ml, aproximadamente un tercio de una copa de agua ardiente. agregamos hielo, agitamos. La técnica de cada bartender podrá ser que los lleve a agitar de diferentes formas, dependiendo del resultado que quieran lograr con los ingredientes que han agregado. Por último voy a agregar soda. Y si bien la soda no se suele agitar en la coctelera por problemas que puede hacer que salte la misma, aquí lo único que quiero es que se vaya integrando a la mezcla que he colocado de vinagre, miel, albahaca y tamarillo. El hecho de estar usando el colador de malla es simplemente para retener este tipo de sedimentos. Por último, podemos colocar una hoja de albahaca que podemos frotar. Y algunas personas llaman este tipo de cocteles sin alcohol como mocktails, que es el término en inglés. Yo sí creo que existe en la coctelería sin alcohol para que disfruten una bebida con un consumo responsable. Televidentes de Hogar TV, gracias por su tiempo y disfruten un coctel sin alcohol que puede llevar su nombre. Pueden conocer un poco más de nuestro trabajo en arroba escuela bartender working flair.